Saludos y bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Todos hemos tenido una de esas partidas en las que tu oponente domina tanto que no hay forma alguna de remontar. Esto suele suceder cuando alguien consigue una ventaja tan grande que te vuelves completamente irrelevante y esto resulta demasiado frustrante. Hoy te vamos a enseñar cómo ser tú la persona que aplasta a su oponente con una partida de Cody de azules. En esta partida jugó su rol secundario, Carril Superior, contra un Rumble de Impact de Team Liquid, que, por si fuera poco, cuenta con 78% de victorias. Desafortunadamente para Impact sufrió una derrota tan aplastante que Cody iba 3 niveles arriba en el minuto 4. Aunque vemos a Bantion contra Rumble, no te preocupes si tú no juegas con estos campeones o en el Carril Superior. Esta guía está diseñada para que cualquiera pueda subir más rápido en clasificatorias. Antes de observar la partida, analicemos rápidamente el enfrentamiento para saber de qué se trata. Bantion es un peleador cuerpo a cuerpo y Rumble es un luchador mágico. Lo que vamos a decir se puede comparar directamente con enfrentamientos de campeones a distancia contra cuerpo a cuerpo como Vladimir contra Camille, entre otros. El plan de Rumble es usar su ventaja de despeje con hechizos de área a distancia para generar oleadas grandes. Usará estas oportunidades de empuje para hostigar a Bantion cuando mate súbitos o para adquirir visión si es necesario. Bantion debería ceder un poco en línea al ser cuerpo a cuerpo y aceptar que empujaran el carril. Buscará ventajas como en cualquier enfrentamiento de este tipo. Intentará conservar vida y encontrar oportunidades para atacar cuando su torreta debilite la oleada que eventualmente llegará a ella y también intentará ayudar en las emboscadas. La mayoría de los enfrentamientos entre cuerpo a cuerpo contra distancia se juegan así. Pero siempre puedes hacer adaptaciones y aprovechar los errores, como lo veremos al extremo en este caso. Así que, ¡comencemos! Cuando comienza la fase de líneas, no sucede gran cosa fuera de que ambos jugadores buscan matar sus primeros súbitos. Considerando el plan de juego que mencionamos, Rumble empujando y Panteón cediendo, avancemos un poco más para ver cómo la genialidad de Cody pone de cabeza ese plan tradicional. Bien, para el ojo inexperto, parece que Impact cometió un error al avanzar de más y perder la mitad de la vida. Sin embargo, este error fue completamente provocado por el inesperado juego mental de Cody que realiza en la maleza. Primero, Cody sincronizó su Q para matar a un súpito y conseguir un poco de hostigamiento al mismo tiempo. Esto es muy bueno y algo que siempre se debe intentar. Impact sabía que esto pasaría y quería usar su ventaja de alcance para castigar a Cody. Sin embargo, al adelantarse, aunque fuera un poco en la maleza, hizo que Impact fallara en su posicionamiento por completo. Cuando los jugadores entran en la maleza, generalmente siempre se adentran más de lo que lo hizo Cody. Así que, al estar fuera de visión por un momento, Impact se adelantó de más porque asumió que Cody se adentraría más en la maleza. El giro inmediato de Cody, junto con su poción de corrupción, le permitió infringir una buena cantidad de daño a Rumble y con eso cambió este carril por completo. Así que, ¿de qué manera afecta este movimiento inicial al plan de juego de Cody? Bueno, de la siguiente manera. Cody claramente está en una posición donde puede aumentar su ventaja y hostigamiento a Impact para que este deje el carril, en vez de que incluso lo empujen a él. Pero, ¿a qué se debe esto? Hay dos razones principales. La primera es la que ya mencionamos, la jugada inteligente de Cody que generó una gran oportunidad para obtener la ventaja. Y la segunda es la elección de objetos y runas. Estos elementos tienen un papel muy importante en fase de líneas, ya que pueden definir qué tan fácil o difícil serán los enfrentamientos y, por ende, qué tanto costará conseguir una ventaja. Para explicarlo, primero hablemos rápidamente de los objetos de Doran. Existen la sortija, la espada y el escudo. Rumble tiene dos opciones, sortija o escudo. Impact eligió la sortija de Doran para esta partida, que lo beneficia pero también lo castiga más si se equivoca. Con la sortija tiene más poder de habilidad, así que puede empujar más rápido y conseguir más daño si juega bien. Pero si lo atacan y hostigan, como es en este caso, tiene mucho menos sustento que Pantheon, con su poción de corrupción y la entrega de galleta. Así que, en este caso, Pantheon tiene una ventaja de sustento considerable sobre Rumble. Teniendo esto en cuenta, Pantheon, de hecho, puede sacar una ventaja mucho mayor del usual, ya que Rumble no tiene una respuesta contra el hostigamiento de las lanzas. Seguramente, Impact elegirá el escudo de Doran la próxima vez que se enfrenta a Cody. Es bueno tener el hábito de siempre identificar los objetos de tu oponente en cuanto llegues al carril para saber qué compró y cómo enfrentarlo. Como regla general, si compran la sortija, como es en este caso, plantearán un juego más agresivo para sacarle provecho. Tú puedes hacer lo mismo, porque tu oponente será un poco más frágil, pero también tú recibirás más daño. Si escoge el escudo, deberás jugar de forma más defensiva en este tipo de enfrentamiento, ya que tendrá más sustento y podrá hostigar un poco más lento, pero con menor posibilidad de contrarrestar para ti. Por lo tanto, lo ideal sería pensar en un plan de juego algo más tradicional, como lo planteamos al inicio de la guía. En fin, de vuelta a la partida. Después de una Q de 5 acumulaciones de Cody, intenta regresar a la maleza para una jugada similar. Aquí creemos que está jugando con las estadísticas para ver si puede alcanzar a Rumble, pues Pantheon tiene la velocidad de movimiento básica más alta del juego. Esta información no tiene uso para la mayoría, pero es divertido ver cómo los profesionales conozcan tan bien a sus campeones. Ambos matan a un par de súbitos y Cody sigue presionando con su ventaja. Veamos qué sucede a continuación. Así es. Pobre Impact. El comodín automático es horrible, especialmente si te toca contra Cody. Fuera de broma, para el ojo inexperto, aquí parecería que Impact está jugando mal y se está yendo directo contra Cody. Pero, nuevamente, sucedió algo muy sutil que jugó a favor de Cody. Impact tiene ventaja de súbitos, lo que significa que tiene ventaja de experiencia. Está por alcanzar nivel 2 y Cody lo sabe, por eso está retrocediendo incluso con esa enorme ventaja de vida. Impact sabe que Cody tiene que dirigirse hacia este súbito hechicero para alcanzar el nivel 2. Si lo hace, Impact puede alejarse tranquilamente. Si no, Cody seguirá en nivel 1 e Impact puede alejarse. Esta es una jugada inteligente, pero muy arriesgada, y lo hace porque tiene que equilibrar las cosas en esta fase de carril que está resultando bastante mal para él. Pero el gran conocimiento de Cody, junto con un poquito de suerte, le permite identificar el momento en el que sus hechiceros atacarán al súbito clave para alcanzar el nivel 2. Así que, de inmediato, cambia de dirección para alcanzar a Impact, subir a nivel 2 y mientras lo persigue, conseguir un excelente asesinato. Muy bien, con eso entramos en detalle sobre cómo puedes adoptar tu plan cuando consigues una ventaja y cómo la elección de objetos puede cambiar la dinámica de un enfrentamiento. Pero aún no hemos visto nada. ¿Recuerdan que al principio dijimos que Cody obtuvo una ventaja de 3 niveles a minuto 4? Eso comienza aquí. Ambos jugadores son nivel 2. Para cuando termine la guía, Impact seguirá en el mismo nivel. Cody empieza a congelar el carril, lo que obliga a Impact a usar teleportación. Después lo engaña y se acerca a la teleportación para que Impact muerda el anzuelo y lo ataque, solo para caer en las manos de una emboscada por parte de Rexha. Esto es brutal para Impact. En realidad, tenía no más opción que teleportarse y esperar que el junglero no estuviera cerca, debido a que Cody congeló el carril. Si no lo hacía, hubiera perdido cerca de una oleada y media de súbitos con el congelamiento. Y si se teleportaba e intentaba jugar a distancia hasta saber dónde está Rek'Sai, probablemente hubiera muerto de todos modos ya que el carril superior es muy largo. Su única opción era teleportarse e intentar empujar con su ventaja de súbitos durante el congelamiento para romperlo y así poder jugar de forma segura. La apuesta no le resultó y con esto se decidió el carril. Ahora pongamos una prueba a tus conocimientos para ver si sabes aumentar una ventaja como lo hace Cody. ¿Deberíamos empujar la oleada hacia la torreta de Impact o continuar con el congelamiento? Si decidiste empujar, estarías terriblemente equivocado. Cody puede conseguir mucha ventaja con otro congelamiento. Vamos a explicar cómo funciona esto exactamente porque definitivamente lo querrás aplicar para conseguir una ventaja totalmente fuera de control. La oleada azul aún es considerablemente más fuerte que la oleada roja. Estos súbitos matarán a los súbitos rojos restantes y también sobrevivirán lo suficiente para recibir los refuerzos que vienen en camino, por lo que la oleada azul será más grande que la siguiente oleada roja. Esto significa que poco a poco matarán a los súbitos rojos del lado de Panteón, lo que logrará un congelamiento y también le negará muchísima experiencia y oro a Rombo. Mientras esto ocurre, Panteón puede regresar a base, comprar, teleportarse y hacer todo lo que quiera mientras el carril esté justo donde tiene que estar para un campeón cuerpo a cuerpo. Esto es suficientemente alejado de la torreta contraria para ser agresivo o para conseguir más emboscadas. Cuando Impact regresa al carril, intenta romper el congelamiento. Cody no tiene piedad y lo elimina. Este movimiento de Impact logró neutralizar las oleadas, por lo que veremos a Cody empujar hacia la torre de Impact porque ya no puede congelar esta oleada. Lo que está por suceder no es apto para personas sensibles, así que esta es tu oportunidad de mirar hacia otro lado. Sí, te lo advertimos. La mejor parte de este último asesinato es que está completamente fuera de cualquier riesgo. Durante todo este tiempo, Cody todavía tenía destello. Si Zack interviene, puede usarlo. Y si no, Impact muere. Nuevamente, esta fue una hermosa jugada de Cody y podemos decir que pocos jugadores hubieran aumentado una ventaja como él, especialmente en contra de Impact. Consiguió que Impact se adelantara solo un poco de más para conseguir una ventaja de vida. Continuó con el hostigamiento para gastar las pociones de Impact y preparar un enfrentamiento al subir de nivel. Siguió con un control de oleadas y una toma de decisiones perfectas, por lo que Impact no tuvo ni una posibilidad después de haber dado ese clic de más en nivel 1. Y ya está. Eso es todo por ahora. ¿Qué más le gustaría saber para la próxima? Dejen sus comentarios abajo junto con su opinión sobre esta guía. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también seguir la LLA todos los fines de semana. Me despido, soy Corsario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!